Estoy sintiendo tu profume reedado Y tus palabras susurran a mi diabos Y soy feliz al comprender Que está llamando a mi cuerpo el amor Pero es hoy, mi amor no es Amanecer de un nuevo sol Intensamente estoy viviendo la emoción Que habéis borrado el volcán de tu ilusión Que habéis escuchado tu corazón Entre mis brazos lo he fluido con mi amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!